Hola que tal amigos bueno pues nuevamente nos encontramos con todos ustedes hoy retomando iniciando este año 2017 deseándoles lo mejor de lo mejor que todos sus proyectos se les hagan realidad y bueno pues hoy estamos aquí en un espacio muy importante de este bello municipio de Jaltenco donde bueno pues estamos retomando las actividades para que sigas conociendo hoy aspectos muy importantes sobre este bello municipio así es que pues vamos con información para todos ustedes y excelente 2017. El día de hoy estamos en el área de biodiversidad vamos a presentarles las actividades que realizan en esta área tan importante y para ello hoy nos acompaña el encargado el director de esta área. ¿Cuál es tu nombre? Fermín Casanova. Bueno pues mi querido Fer vamos a ver que platícanos qué son las cosas que ustedes realizan regularmente en esta área. En esta área se realizan este podas de pasto a la comunidad y también se dan permisos para podas cuando están construyendo las personas y podas y talas de árboles que ya están este pues ya muy mal en mal estado. Ah ok y bueno pues más o menos qué actividades tienen programadas en este año 2017 que ya estamos arrancando qué plan por ahí tienen implementado están trabajando. Pues ya se está pidiendo a la Secretaría del Medio Ambiente árboles para reforestar ciertas avenidas lo que es el boulevard, este el centro que le hace falta también un poquito más de vegetación y en Alborada por consiguiente la plaza necesitan mucho árbol. Ah ok bueno pues son de las actividades que ahí seguramente estarán haciendo hoy estamos muy contentos de que hagan este tipo de trabajos y bueno pues vamos a estar pendientes ahorita vamos a conocer un poquito más. Continuamos. Pues en este año 2016 que pasó mi querido Fer por ahí hubo un proyecto muy importante que realizó el gobernador del Estado de México. Platícanos al respecto. Claro el gobernador este incrementando en varios municipios hizo la tarea de recolectar las llantas neumáticos para evitar mucha contaminación. Lo que nos dimos a la tarea pues aquí por parte del municipio de Jaltenco y con ayuda de los ciudadanos traer este la recolección de llantas a un lugar destinado. En representación del presidente lo que nos apoyó mucho en traer las unidades cargadas y dar el banderazo a las ocho de la mañana. que se llevó a cabo. Sí fue un proyecto muy importante en todo el Estado de México que además estuvo por ahí como resultado este un récord Guinness ¿no? Exactamente se llevó el récord Guinness a nivel estado y por lo consiguiente aquí en municipios sacamos el primer lugar a nivel regional. Qué padre. Lo que nos llevó así que el esfuerzo de todos. De toda la gente que estuvo participando porque sabemos que hubo gente que llegaba hasta sus oficinas a dejarle neumáticos con la convocatoria que lanzaron ¿es correcto no? Claro que sí. Así que tuvimos mucha aceptación por parte de los vecinos. Bien pues estamos hoy en este bulevar el bulevar Vicente Guerrero mi querido Fer. Platícanos qué actividades hacen en este bulevar tan importante además. El bulevar es una entrada para nuestro pueblo que se lleva a cabo dos polas al año donde se le da también el mantenimiento a los árboles para darles figura para que dé un aspecto a nuestro entorno. Es uno de los bulevares más grandes de esta región también ¿no? porque sabemos por ahí que excede los dos kilómetros. Aproximadamente pasa un poquito más. Así que realmente se llevan dos días, dos días, dos días y medio en la poda que se realiza por lo extenso que se encuentra. Y bueno pues te traes a todo el equipo ¿verdad? Hemos visto por ahí, nos ha tocado inclusive hacer algunas jornaditas de trabajo en este espacio y bueno pues en este 2017 pues siguen programadas ¿no? Más actividades aquí. Exactamente. Tiene el proyecto de que cuando empieza a crecer el pasto hay que darles su cuadradita más que nada. Ah bueno pues ahí está entonces para que además nuestros vecinos nos ayuden a cuidarlo. Es un área de todos, no es un área del Ayuntamiento de Jaltenco. Así es que pues una tarea de todos ¿no, Mefer? Claro que sí. Más que nada contando con el apoyo de la ciudadanía. Tenemos un Ayuntamiento mejor y limpio. Bien amigos pues estamos desde estos arcos históricos en el municipio de Jaltenco. Ya hemos conocido un poco más de información de esta administración y bueno pues sigan hoy los videos que estamos compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau.